Debemos mejorar en la zona de definición, ¿no? Eso, como equipo, como equipo. Pero bueno, creo que dentro de la paridad que hay, nosotros estamos compitiendo con rivales muy importantes a un muy buen nivel, equiparando y muchas veces superando, más allá de los que nos tocó y los que nos van a tocar, ¿no? A lo largo de todo el torneo. ¿Crees que River es uno de los mejores equipos del torneo que vas a enfrentar? Bueno, a partir de un poderío económico, está entre los tres mejores equipos en calidad y cantidad, ¿no? Con Racing, con Boca, si me puede escapar alguno, creería que no. A partir de la posibilidad de elegir, imagínense que son equipos que tienen un montón y siguen comprando a raudales. Entonces, creo que en ese sentido le da esa calidad en volumen de jugadores y, indudablemente, en jerarquía individual. Pero la verdad que tampoco yo me detengo demasiado en eso. Nosotros, de alguna manera, tenemos que equilibrarlo y superarlo, como hicimos con Racing el otro día. Y no me voy a poner a pensar lo que ellos tienen y yo no tengo, absolutamente. Estoy muy conforme con mis jugadores, en los cuales uno trata, uno tiene una misión, de tratar de que el jugador, en nuestro tránsito con ellos, mejore. Después, bueno, hay muchas cosas que se compran con dinero y no es nuestro caso. Entonces, en ese sentido, es más, los que tenemos de calidad nos los quieren llevar y algunos ya los llevaron. Entonces, es una, no digo una lucha, pero es una tarea muy despareja. Nada, ponerme a hablar de eso es algo remanido, repetido y de hace no sé cuántos años en el fútbol argentino y quizá en otros lugares también. Así que, en ese sentido, estoy siempre deseoso y muy esperanzado con lo que tenemos nosotros, más allá de lo que tenga el rival de turno. Te pregunto si tenés todo el plantel ya a disposición, si están todos bien. Hablo de Huanchope también, ¿no? Que se lo espera en su retorno. Y también si creés que vas a perder algún jugador, porque se habla de alguna oferta por algún mediocampista de Tino de Ibrocán. No, pero esas son cosas de ustedes. Pues, yo, hoy si ustedes vieron el entrenamiento, son todos los que, los tenemos a todos, estamos conformes y contentos con ellos. Después lo que pase de mañana o de esta tarde para adelante, yo no lo puedo decidir ni siquiera ponerme a discutir. No, no, estoy focalizado en el partido, en una semana de tres partidos súper importantes para Huracán, que empieza con River. Así que, en ese sentido, mi pensamiento está direccionado a eso. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.